Aficionados del deporte hípico, sean bienvenidos a otra edición más de su programa Mundo Hípico TV por el canal de YouTube UNTV. Nuevamente esta semana me encuentro junto a César Augusto Riguero. ¿Cómo estás, Jan? Le saluda este servidor, Jan Carlos Magallanes. Ya estamos conectados para llevarles nuestra información para las carreras de este domingo 10 de diciembre en el hipódromo La Rinconada. Tendremos un total de 10 competencias, incluyendo el Clásico Internacional del Caribe que fue programada como la sexta válida. Seis de la tarde será la hora de partida desde el hipódromo Presidente Ramón. Así que tendremos una atractiva jornada de carreras este día domingo, penúltima reunión de este año 2023 en La Rinconada. Así que, feliz día César. Bueno, sí, muy contento. Estamos de vuelta aquí en Mundo Hípico TV. El Clásico del Caribe marca realmente el protagonismo de esta semana en lo que respecta a lo que es el mundo del hipismo. Los equinos venezolanos, un total de 8 allá en el presidente Ramón de Panamá. Se han aclimatado, algunos han trabajado bastante, si se quiere, con buena prioridad. Los caballos venezolanos, generalmente, en la historia, la pista de Panamá no los ha favorecido mucho. Pero el chance es óptimo. Pensamos que tenemos caballos superiores. Y ese jinete que llevan los caballos venezolanos es excepcional. Irán Ortiz, ganador de varios premios Eclipse Award. ¿Cuatro? Cuatro en total. Y muy probable este año vaya a ganar su quinto Eclipse. Exacto. Le está pisando los talones a Jaramillo, que tiene 15 victorias en todo lo que es los componentes de las carreras internacionales en el Caribe. Irán tiene 12, Jaramillo tiene 15. Jaramillo ha dejado de montar en las carreras del Caribe. Pero la juventud es así. Irán es el jinete que está mandando a nivel de la mayoría de los hipódromos de Estados Unidos. Y por ende, bueno, fue contratado por la mayoría de los propietarios venezolanos para que haga gala, se haga caballero sobre el 80% de los caballos o el 70% de los caballos de la delegación venezolana. Y nada más y nada menos va a llevar a Lictre Fratelli en el Clásico Internacional del Caribe, que ya lo conoce, lo ganó en el Clásico Comparación. Exacto. En la pasada serie hípica del Caribe, disputada en la Rinconada, y ya eso puede ser una ventaja. Ya conoce al ejemplar y puede él analizar la estrategia de carrera para llevar a la victoria a este gran prospectazo, que es la gran carta, al igual que pádel para el Clásico Caribeño. Exacto. Así que tendremos al ganador de dos coronas de la edición de Estados Unidos, de la tríada que conforman el Derby, el Prignis y el Belmont, como es el látigo zuliano Javier José Castellano. Caballos como Meish y Arcángelo ya están en la cría, increíblemente, nadie lo suponía. Pero Javier Castellano estará también en dos caballos venezolanos. Nos interesa, por supuesto, que tengan mucha suerte, mucho optimismo en todas las carreras. Por supuesto, la carrera central es el Caribe, él irá sobre el caballo pádel y Little Fratelli con Iraldo Ortiz. Seamos la mejor de la suerte a todos los componentes, todas las conexiones que tengan los venezolanos allá en el presidente Ramón de Panamá. Esa delegación criolla, conformada por Linda Carter, que estará en la Copa con Fraternidad de Hembras. Exacto, 1700 metros. Tequila y Fast Sensations, también en 1700 metros. En la Dama del Caribe. Por la Copa Dama del Caribe, Templario, que va a buscar el back-to-back en la Copa Invitacional ante los importados. En los 2000 metros. Estará presente Bombazo en la Copa Velocidad del Caribe. En 1200 metros. Y Padel y Little Fratelli buscarán la gloria por Venezuela, en la importante prueba que dará 300 mil dólares a repartir. Exacto, y el Defroa, en los 2000 metros de la cofraternidad. Va por el Santo, que hay una rencilla allí con el caballo mexicano y bueno, ahí vamos a ver qué sucede. Bueno, sería el tercer enfrentamiento entre el Santo y Little Fratelli. El primero lo ganó en Puerto Rico el Santo, el año pasado lo ganó el Defroaiz y bueno, se van a definir quién es el mejor. Quién es el mejor de la zona, de la cuenca caribeña. Pero bueno, vámonos con las carreras de Caracas, que están bastante complicadas, por cierto. Y una nutrida programación de carreras. Muy importante. Así que comenzamos con nuestros pronósticos para este domingo en La Rinconada en Mundo Hípico TV. Bien, arrancamos con el pronóstico. Yo hago inicio en la misma primera competencia del programa. Ganó nuestro fijo la semana pasada abriendo con el caballo Shiftar. Y en esta primera del programa, en donde fueron inscritos 12 competidores. Es una prueba de reclamo, son caballos de 5 y más años ganadores. Me agrada para ganar el número 12 el ejemplar Golden Yee con la monta de Emerson Medina, el pupilo de Rubén Lanz. Un ejemplar que ha corrido contra caballos superiores. Lo veo algo bajado de agrupación. Sé que va por el puesto de afuera, pero trabajó muy bien para ganar en la prueba de apertura de esta reunión en el hipódromo La Rinconada. Esperemos un buen brinco, que el jinete de Emerson Medina lo ponga rápidamente en carrera y pueda obtener el triunfo este número 12 Golden Yee, que entrena Rubén Lanz en la misma primera competencia de este domingo en el hipódromo La Rinconada. Bueno, yo paso directamente a la cuarta carrera, donde va a estar en juego una condicional especial. Carrera bastante interesante. Corre el número 7 Kingston, me agrada con el jinete aprendiz Juelvis González. Este ejemplar está corriendo contra los mejores en las distancias cortas. No ha tenido éxito en las últimas carreras, pero nos parece el caballo lógico a ganarse, o por lo menos el que va a salir como gran protagonista, como gran candidato a la victoria. Tiene enemigos como Mastery, por supuesto, pero pensamos que este número 7 Kingston con el referido González nos agrada para ganar en la cuarta carrera antes de las válidas del juego el 5 y 6. Así que, bueno, este servidor se queda con Golden Yee, como la fijan las no válidas. César se va con Kingston. Ahí tienen ya un par de informaciones en las pruebas no válidas para el 5 y 6 de este domingo en La Rincona. Así que, vamos a las válidas. Pues, perfecto. Vámonos al 5 y 6, que es lo nuestro. Cada semana, al 5 y 6, abonando excelentes dividendos. Sigan en los favoritos, siempre paga bien. Faltando 5 y 6. Hacemos un llamado a todas las personas, sobre todo este 5 y 6, donde está incluido el Clásico del Caribe. Debe marcar un monto récord. Están las carreras bastante parejas. Hay que buscar la línea. Ese caballo que le guste, aunque sea porque le dio el número la cédula o se fue la fecha de cumpleaños de su mamá, de su abuelita. Pónganlo, porque estas carreras se ven bastante parejas y hay que sellar. Hay que que recuerden que el 5 y 6 es lo nuestro. Así es. Bien, en la misma primera válida para el 5 y 6, me agrada el número 8, el ejemplar Vinandú. Lleva el tordillo que reaparece, el que entrena Ramón García Mosquera y lleva la conducción de Joan Aranguren, que cada semana lo hace mejor. Está de regreso. Está renovado. Está renovado. Así es. Totalmente renovado Joan Aranguren, como en sus mejores tiempos. Y lleva el tordillo Vinandú, que ha corrido contra caballos superiores. Tiene figuraciones que lo acreditan para que pueda obtener el triunfo ante un lote que luce bastante discreto en esta apertura del 5 y 6 nacional. Esperemos que esta vez no se quede bastante lejos y pueda correr más cerca y atropelle efectivamente en esta misma primera válida que será en recorrido de 1.300 metros. Recorrido que él ya conoce. Buena distancia para que se pueda ubicar de menor a mayor y pueda atropellar con fuerzas en los metros definitivos. Así que Vinandú es mi regalo en la primera válida para el 5 y 6 nacional. Mi primera línea va a intervenir en la segunda válida, la número 1 Briana, con Giancarlo Rodríguez, 1.300 metros. Esta llegó a acta de turno. Creo que le llegó el momento. De hecho, defiende la línea de mundo hípico de José Luis Ángel Urán en la revista. Vamos a apoyar a José Luis con esta línea y pensamos que debe ganar la segunda válida. Y ahí tienen esa línea del 2 Briana, del 1 Briana en la segunda válida para el juego de las mayorías. Bien, una información bastante buena para esta sexta competencia del programa. Yo también me voy a ir con Briana con la conducción de Giancarlo Rodríguez y Fernando Parili, su entrenador. Pero la voy a acompañar con Sweet Victory, número 7, la que entrena Darwin Fernández y Larry Mejías en la conducción. Briana, una potra que agradaba bastante en su último compromiso. Se ha venido acercando y esta hija de Panzer Barcelona, cuidado si este domingo consigue su primer triunfo de su campaña. Con la monta de Giancarlo Rodríguez, que este año ha hecho buena junta. Han ganado unos clásicos importantes. Incluyendo el Simón Bolívar con Rock Hendrick. Y ganó dos clásicos los doceñeros también. También, así es. Así que han ganado varios clásicos. Esta junta Giancarlo Rodríguez y Fernando Parili. Hablando de Sweet Victory, una potra que posee bastante velocidad. No ha tenido suerte en esas carreras que ha tenido. Ha salido con esa gran esprintada. Y ha aflojado en los metros de sesillos. Sin embargo, ella va a intentar unir partida con llegada con la monta de Larry Mejías. Y aquí bueno. Y de no haber pelea, va a ser muy difícil que la derroten. Así que me quedo con ese candado en la sexta carrera. Para mí decían estas dos. Briana, número 1. Y Sweet Victory, número 7. Bueno, yo paso directamente al clásico del Caribe. Sexta válida. La carrera se va a hacer en Panamá. Las informaciones que hemos recibido por la parte local. La parte de algunos venezolanos que están ya en Panamá. En el hipódromo presidente Ramón. Estuvimos hablando con Juan Carlos Feijó. Ha sido visitante a todos los clásicos del Caribe. Y nos dijo que el Cayo Litter Fratelli anda en excelente condición. De hecho, ya ha salido como favorito en el Morning Live del programa de camarero. Perdón, de presidente Ramón de Panamá. Y esto no es casual. Esto es realmente porque el caballo ha sido notado como el gran candidato a obtener la victoria en los 1.800 metros. Este era el gran candidato a obtener virtualmente la triple corona de Venezuela. Pero lamentablemente se lastimó. A raíz de eso, el Time Traveler logró la doble corona. Y después también se lesionó. Pero este caballo es el campeón de esta generación. Y yo creo que lo va a demostrar en el Caribe. Así que va a ser mi línea número 10 con la monta de ese famoso astro Irador Team. Vamos a jugar esa línea número 10 en la sexta vallada. Tú comentabas que salió como primer favorito. Así es 6 a 5. Exacto. En las apuestas salió en el Morning Line Litter Fratelli. Superando al favorito local. Bueno, el favorito de los panameños. Como lo es el triple coronado, el rojo. El rojo. Muchos ven un duelo entre Litter Fratelli y el rojo. Sin embargo, es una carrera que van 13 competidores. Y hay que tener siempre cuidado con los mexicanos que nunca van a pasear a estos eventos de la serie épica del Caribe. Los caballos mexicanos. Está un tal Jack Puck que es peligroso. Suena también la triple coronada Saturday. De Ecuador. De Ecuador. O sea que la carrera no es fácil. La carrera se presenta para cualquier sorpresa. Pero vamos a ligar a Venezuela. Así es. Litter Fratelli será su prueba de fuego. Pero nada más y nada menos en el Clásico Internacional del Caribe. Mi otro fijo en las válidas. Va a correr en la octava carrera. Cuarta válida en 1.100 metros. Caballos de 5 y más años ganadores de una carrera. Siempre un lote parejo. Que se ganan unos a los otros. Pero me gustó mucho como este caballo corrió en su último compromiso. Intentaba ganar de punta a punta. Y lo agarraron ahí llegando prácticamente. Y se trata de Novel. El número 9. El tordillo con la monta de Emerson Medina. Y Fernando Parili Tota su entrenador. Ahora son 200 metros menos. De robar la partida. Este caballo va a ser difícil que lo derroten en esta competencia. Que será la cuarta válida para el 5 y 6. Octave en el orden. El número 9. Novel con Emerson Medina. Que nuevamente tiene mucha opción al triunfo este fin de semana. Y va a llevar al tordillo que entrena Fernando Parili Tota. Ese caballo perdió una carrera imposible en una sexta válida. Tengo entendido. Nosotros lo habíamos dado como primera marca. Llegaron ahí todos abrazados. Todos abrazados. Sí, señor. Sé que tiene mucha chance esta línea de Jan Magallanes. Entonces vamos al resumen. ¿Cómo no? El resumen de Mundo Hípico TV para este servidor. Primera competencia del programa. Me quedo como fija en las no válidas. Golden Y el número 12. Luego en el 5 y 6. Primera válida para el 5 y 6. El número 8. El tordillo Binandú con la monta de Joan Aranguren. Ramón García Mosquera en el entrenamiento. Luego en la sexta del programa. Segunda válida. Un candado con Brianna. Número 1. Giancarlos Rodríguez y Fernando Parili. Y Sweet Victory número 7. Con Larry Mejías y Darwin Fernández. Posteriormente en la cuarta válida para el 5 y 6. El número 9. El ejemplar Nobel con la monta de Emerson Medina. Y Fernando Parili Tota su entrenador. Bueno, mi resumen. En la cuarta carrera. Antesala luego del 5 y 6 de la Rinconada. El número 7. Kingston. En la cuarta carrera. En la segunda válida. Nuestra línea. La número 1. Brianna. Y en la sexta válida. Ligando a Gran Carta de Venezuela en Panamá. El Clásico del Caribe. El caballo Líter Fratelli número 10. Que tengan mucha suerte. Y a seguir a el 5 y 6. Que es lo nuestro. Así es amigos. La mayor de la suerte para todos. Los invitamos este fin de semana. A que asistan a su centro hípico de confianza. O al hipódromo La Rinconada. Para disfrutar de esta extraordinaria tarde de carreras. Que tendremos. Que tendremos. Incluyendo las pruebas de la serie hípica del Caribe. César Augusto Rivero. Y este servidor. Giancarlos Magallanes. Les agradecemos por su amable sintonía. Y será hasta la próxima semana. Con la última reunión de carreras. En el principal óvalo del país. Acá en Mundo Hípico. TV por UNTV. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!